Música Bueno, mi nombre es Juan David Cabezas Núñez, tengo 24 años, soy de la ciudad de Cali Mi familia está conformada por mi padre, mi madre y mi hermano, soy el menor Empecé en el ámbito futbolístico a los 7 años En dos o tres escuelas de la misma ciudad A los 9 años llegué al Deportivo Cali a prueba Tuve la oportunidad de debutar a los 16 años A los 17 tuve mi primera preselección a la selección Colombia Sub-20 De ahí fui a Cúcuta Deportivo en el 2010 Regresé al Deportivo Cali en el 2010-2011 Tuve la fortuna de estar en el proceso de la selección Que tuvimos esa posibilidad de ser campeones en Tulón y de jugar el mundial aquí en nuestro país Después fui a la equidad en el año 2011 En el 2013 estuve en Once Caldas Y este último año y medio estuve en el Deportivo Cali Bueno, sin lugar a dudas es una bendición de Dios Es un regalo que la Divina Providencia me regala Una oportunidad maravillosa No solo en lo futbolístico Sino en mi vida personal Sin lugar a dudas hay una expectativa muy grande Sin lugar a dudas hay un entusiasmo especial Es un marco maravilloso Encontrarme con jugadores de primer nivel Con un plantel de primer nivel Con una ciudad muy acogedora Y con una hinchada que lo que uno ha podido ver Es muy apasionada por su equipo Bueno, realmente el tema de Medellín ya se venía tocando hace un año más o menos Con mi representante, con Don Elkin Había un interés De pronto por la situación que yo vivía en el Cali No se había podido dar En este caso al yo renovar con el Deportivo Cali Y aparecer esta gran posibilidad Pues se llegó a un acuerdo Y nada, aquí estamos muy contentos, expectantes Y esperando no ser inferior a esa gran responsabilidad que tenemos Es un equipo muy compacto Es un equipo maduro Es un equipo que a pesar de que llegó Llegaron, digamos, compañeros nuevos Ya tiene una identidad de juego Tiene una metodología Una ideología que es muy bien marcada Por ende, es mucho más fácil, digamos, adaptarse Y bueno Esperamos poco a poco y día a día Ir sembrando cosas muy positivas en todo sentido Para intentar recoger a corto y a mediano plazo Muy agradable, la verdad Yo creo que la competencia Esa competencia de tan alta exigencia Esa competencia que a vos te permite Y te exige Subir tu nivel sí o sí Requiere un esfuerzo más Requiere, digamos, que estés muy mentalizado Muy acorde a lo que, digamos, te direcciona el cuerpo técnico Y tus compañeros Entonces, seguramente, en la medida que todos estemos en el mejor nivel Vamos a, digamos, a poner en dudas positivas al cuerpo técnico Bueno, yo ya había tenido la posibilidad de estar con él en el Deportivo Cali en el 2013 Me conoce Lógicamente, han pasado un par de años donde he madurado Donde he crecido Donde él sabe lo que yo le puedo dar Por ende, la confianza de haberme traído acá Y también es una exigencia Al mismo tiempo El jugo de mi posición, como dices tú Y conocen muy bien Cómo se debe desempeñar un volante de marca Entonces, bueno Poco a poco me voy adaptando A lo que quiere el equipo A lo que quiere el cuerpo técnico Y lo más importante es que, la verdad, estoy feliz La verdad, me han recibido muy bien Los muchachos Tengo varios conocidos Otros que por el tema del fútbol uno los encuentra constantemente Y sí, es muy importante en un club Lo que tú dices, el tema de la infraestructura El tema de todo lo que tiene que ver con la organización y demás Pero yo creo que armar un grupo humano sano Un grupo humano bueno Fortalecer, como decimos muy popularmente Una familia futbolística Pues eso vale mucho más que cualquier individualidad importante Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Esa experiencia realmente es inolvidable Extraño mucho estar en la selección Colombia Pero bueno Yo soy un convencido de que todo llega Cuando tiene que llegar Dios nos regala Esos anhelos de nuestro corazón Cuando estemos preparados para recibirlo Entonces, mi hoy es Medellín Intentaré aprovecharlo al máximo En todo sentido me lo voy a disfrutar En todo sentido voy a poner absolutamente todo de mí Y lo demás irá llegando poco a poco Bueno, la verdad, entregar absolutamente todo Todo lo que tenga Desde lo personal Intento ser un profesional en todo sentido No solo dentro de la cancha Sino intentar dar ejemplo Especialmente a los niños A esos jóvenes que tienen la ilusión De algún día jugar fútbol profesional Poder llegar a ser un ejemplo de ser humano Y lo que compete al tema futbolístico Entregar en servicio del equipo Todas mis condiciones Absolutamente todo lo que tenga Para que poco a poco se vaya Estabilizando un equipo mucho más sólido Sin lugar a dudas Yo he tenido la posibilidad de hablar Tengo amistades que son hinchas del Medellín Y cuando me decían que Realmente es la hincha del pueblo Es la hincha especial Pues poco a poco lo voy sintiendo Lo voy confirmando Por ende la idea es con mi trabajo Con mi profesionalismo Uno ganarse un respeto Para con la afición Somos diferentes, somos poderosos Que no te olviden de hablar Y cuando me decían que